Hola, buenas tardes, estamos platicando con el señor Miguel Ángel Reyes, es el jefe, digamos así, de Grupo Amigos de Jesús y quisiera saber si me puedes contar cómo ha sido tu experiencia con el grupo, cómo fue lo de la organización y cómo ha sido hasta hoy. Pues, en realidad es un grupo muy fantástico, la verdad, yo controlé un grupo de 70 gente, mi experiencia aquí ha sido la mejor en mi vida, tengo 16 años participando en ella, 4 como coordinador, no me arrepiento, ahorita he tratado de ser el mejor coordinador para ellos, para que pueda estar bien, y me llevo cada año una experiencia diferente, muy bonita. ¿Cómo ha sido tu organización con todos los participantes? ¿Cómo ha sido mi organización con todos los participantes? Tengo un grupo que me apoya, yo trabajo con 5 o 6 gentes, cada persona tiene trabajo diferente que hacer, todo es muy diferente, tanto la posta como el pueblo, así es como trabajo yo de todo. Y, por ejemplo, su apoyo económico, ¿cómo lo obtienen? ¿Tienen alguna recolección o alguna, o por ustedes mismos, por sus propios medios? Tengo el apoyo de toda la colonia, vamos casa por casa, pidiendo alguna moneda, por parte de la iglesia, cuento por el apoyo mínimo, pero por parte de la colonia sí tenemos el apoyo de la comunidad. Bueno, pues algunas cosas que quieras agregar para tu comunidad, porque tú ya eres una persona que es básica en esta colonia por esta obra que se hace cada año, y como lo dijiste tú, pues ya llevas muchísimos años participando, ¿y algo que le quieras decir a tu comunidad? Pues en realidad que sí quisiera que nos apoyaran un poquito más en la cuestión rural, económica, porque la verdad necesitamos mucho el apoyo económicamente, nos hacen falta suficientes cosas, y aprovechando aquí que las mejores personas de la congregación van a ver esto, que nos apoyen al 100, que nos apoyen al 100 y que la Guadalupe sigue viva, no nada más el chiste, porque perfecto. Ok, perfectamente, bueno, muchas gracias señor Miguel Reyes, y que la pasen muy bien, y mucha suerte, y mucho éxito para lo que se venga el año que viene, y vamos a nosotros, como página de Guadalupe Charma, vamos a recaudar fondos si se puede, y con la ayuda de nuestros seguidores, para que lleguen a sus manos. Gracias, hasta luego.